hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo unboxing la segunda parte del unboxing de cubain venía con su base de regalo como siempre el cubo era de la marca yuxin aquí le vemos yuxin speedcube bueno no sé supongo que este será el nombre interstellar series megamins han sacado varias versiones no sé si eran tres o cuatro bueno yo me he pillado esta había una que era igual nada más que sin las puntas pero bueno yo qué sé me pillé esta diseñador derek mucha letra china vale este es el que pillado había esta otra versión sí y luego había otras dos versiones que eran igual que éstas nada más que estaban digamos cortadas las puntas truncadas vale nada vamos a abrirlo vamos a sacarlo y no me muevo más vale vamos a sacarlo por aquí es bastante grandecillo aquí está la caja creo que la voy a guardar vale pues aquí tenemos el cubito pesa bastante poco tenemos bastantes colores pero tenemos los colores yo creo el patrón del megamins blanco contrario al gris azul azul verde verde crema amarillo diría que son los patrones el patrón del megamins y de hecho tenemos una dos tres cuatro cinco seis una y seis doce o sea esto va a ser vamos a ver el giro vale este giro si no tiene más giro que no va a ser un giro igual que el megamins esto va a ser resolver un megamins con esta forma tan extraña porque tenemos aristas de dos colores las esquinas que son de tres colores es exactamente un megamins así que este cubo pues hombre yo soy coleccionista pero bueno si tienes el megamins y no te va a aportar nada aparte que no sea un cubo extraño con con el matiz de que si eres coleccionista como yo pues pues está está chulo está agradable marca yuxin la verdad que dentro del cubo no viene ninguna pegatina del diseñador así como en la caja sí que lo pone pues nada yo creo que no tengo mucho más que decir los colores son los típicos del megamins vamos a deshacerlo y vemos que tal queda deshecho pero vamos este cubo yo diría que para resolverlo así muy apoyado estaría bien porque si no no sé hasta qué punto bueno no es lo que pesa pero se hace un poco incómodo no pincha aunque tenga pinchos tenga aquí puntas pues no pero bueno ya vemos que se mezcla claro sí que es verdad que nos puede liar un poco a la falta de costumbre pero pero yo diría a ver vamos a dejarlo bien alineado yo diría que no tiene que ser ningún problema de hecho podemos intentar por lo menos si veo que me lío mucho pues le dejaremos sin resolver pero vamos al final no deja de ser un megamins si por ejemplo empezamos por la cara blanca esta arista la tengo bien esta blanca azul iría aquí pero al revés vale la voy a colocar la cambio devuelvo y devuelvo tengo la blanca azul aquí va blanca amarilla bueno mira blanca roja voy a bajar la blanca aquí y recupero esta que la tengo la traigo por aquí la subo y me falta esta que va por aquí por aquí y por aquí veis ya tengo no miento tengo la blanca roja cambiada así que la tenemos que bajar por aquí la inserto devuelvo esta y ahora ya tengo todas las aristas en su sitio y las esquinas es que es exactamente lo mismo vamos a ver blanca tampoco es que la haya deshecho mucho yo creo pero bueno la ponemos debajo y bajo inserto no entra subo y ahora ya debería de entrar en su orientación correcta vale pues fijaros ves como si quería un poquillo bueno había un poquillo tampoco me he fijado esta es la que va aquí así que no es la que va aquí vamos a ponerla aquí es la que va aquí vale vamos a ver ahora si no se entra bien aquí no ha entrado bien la volvemos a poner aquí ya ha entrado bien veis vale perfecto blanca azul roja pues nada me la traigo blanca azul roja por aquí por aquí y va aquí vale pues nada bajo inserto y ya la tengo bien blanca azul amarilla es la que va aquí creo que va en este orden pues perfecto me faltan más esquinas blanca verde roja esta es la que va aquí vale aquí no entra ahí ya entró y me falta la blanca que lleva morada que está mira aquí me la traigo por aquí a ver la parto no bueno pues más fácil que todo eso vale y hemos metido ya tenemos toda esa cara hecha vale y luego para hacer estas esquinas pues igual necesito azul roja a ver si la tengo por aquí la tengo aquí mira me la subo y la tengo azul roja va aquí la parto saco la esquina y con esta juntamos e insertamos es un mega mince normal vale no voy a seguir porque al final ya veis que la mecánica es exactamente la misma que la del mega mince vale pues nada hasta aquí el vídeo de este cubito cubo prescindible sobre todo si no sois coleccionistas espero que de todas maneras os haya entretenido os haya gustado siempre os comento lo mismo que os podéis suscribir al canal y nada nos veremos en próximos vídeos adiós y 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